¿Qué es el proveedor de McDonald's? Ser proveedor de McDonald's implica estar al nivel internacional desde el día 1, así la compra sea de 10 kilos. Cuando empezamos abastecíamos solamente un restaurante, el del centro andino, a través de su cadena logística normal, pero desde el primer día nos dieron las herramientas de conocer sus estándares a nivel mundial y pues aceptamos ese reto de empezar. Nosotros tenemos un equipo de, acá en este cultivo, 11 personas, en la planta de producción hay otras 45, gente comprometida que está dispuesta a ir en la aventura con uno. Eso es más importante que la infraestructura y la tecnología. Claro, hacer las cosas bien después, pues depende de dar las herramientas, de tener la tierra adecuada, de tener el riego adecuado.